Una Dalia Y a Mercedes besó en su mejilla, pues son los niños primos hermanos Y un idilio de amor empezó a sonreír, mientras cantan en tono menor Por las orillas del Guadalquivir María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla Que en la red de trocar se puede el clave de tu mejilla Que quieras y que no quieras, y aunque tú no dices nada Se nota por tu sojera que estás muy enamorada Rosita de Andalucía, amor te prendió en sus redes Y puede ser que algún día, amor te cueste la vida María de las Mercedes Una tarde de la primavera, Mercedita cambió de color Y Alfonsito que estaba a su vela, fue y le dijo que tiene mi amor Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana Y la rosa que había en su mejilla, se le volvieron de porcelana Y Mercedes murió empezando a vivir Y en la plaza de Orienta y Dolor Para llorarla fue todo Madrid María de las Mercedes Mi rosa más sevillana ¿Por qué te dar de mi red de la noche a la mañana? De amor es sol mi serida Y de amor mi desengaño Al verte dejar la vida a los dieciocho años Adiós princesita hermosa Que ya besarme no puede Adiós carita de rosa Adiós mi querida esposa María de las Mercedes En un bloco los madriles Cuatro duques la llevaron Y se contaron por miles Los claveles que la echiaron Te vas camino del cielo Sin un hijo que herede España viste de duelo Y el rey no tiene consuelo María de las Mercedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!